Así es, bueno, ya va a empezar el match aquí entre Meister y la locura. No sé cuántas veces se hayan enfrentado para mí, creo que es la primera vez que se enfrentan. Pero pues ahora sí que un pequeño background ahí entre los dos jugadores, pues Meister sabemos que tiene experiencia contra Isam, de hecho le ganó un combo breaker, creo que como 2-1. Sí, tanto en Smash 4 como en Ultimate, siendo ya cliente frecuente. Así es, ya la verdad es que falta Isam sacar una tarjeta de cliente consentido, Madriza consentida, güey. Así es, güey, aquí Meister y su culenta anula demasiado el juego neutral de Pikachu, por eso es Thunderjump, como te voy diciendo, uno más, la tiene llena y... Uy, 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 ok, creo que Meister está, pero no sé si te pasó de TryHard ahí Meister, no sé, pero pues vemos que, claro, se ve un poquito como que no se está hallando hasta ahorita dentro de lo que va del match. No, yo siento que debe de bajarle un poquito la velocidad de su gameplay y, pues, intentar analizar bien, o sea, teniendo en cuenta que es un mejor así, mejor de 5 years. Tienes tiempo, ¿no?, para mejorar en el CD, evolucionar y adaptarte a tu rival. Así es, y recordemos que este es un Winner's Time, ahí sí, oh, se irá para otro lado, pero bueno, buena iniciativa por parte de Lalo. Vemos que empieza a meter daño, ya sé, ya está perdiendo porque tenía miedo. Ambos presionándose el escudo, unos con un smash, otros con un sillar y no. Lo saque con el backer, búscale el otro backer, se lo lleva con esos spikes en Thunder. Maestro, leylo, la locura, ahorita trae la locura, cerrando trae a la lonja. La locura, no, son dos facetas este hombre, o sea, la locura, uff, chale. Maester dice, espérame, te voy a bajar tu momento, no voy a dejar que extiendas tu lead y reseteando todo el juego de nuevo. Pues sí, este, volvemos otra vez a dos stocks cada personaje, cada jugador, perdón, y vemos, y volvemos al juego neutral. Así es. Ya vemos, vemos que parece ser que Lalo tomó tu consejo, ya está fue un poquito más pasivo, más al spacing, ya no se está aventando tanto. Sí, debes tener mucho cuidado, como dije, con esos Thunder Guilds que lanza, o sea, no le vaya a llenar la cubeta maestro y, pues, termine con perdiendo un stock por ese. También recordando que ambos personajes son, digamos, te convean en el juego temprano, te pueden subir a 60, 80, inclusive con conversiones, y simplemente ya buscar ahí un kill move. Así es, y vemos que Lalo está optando mucho por campear a Maester, le está funcionando bastante bien. Mira, Lalo se lo quiere llevar con el Smash, y no, no se lo lleva, pero toma el control total del State zoneándolo ahí contra, pues, contra el mundo, ahora sí. Sí, vemos que Lalo se adaptó muy bien al juego de Maester, ahora depende de la idea de Maester, adaptarse al estilo de Lalo, te encontraste y digo, que este random form of Smash estuvo medio raro, ¿no? Sí, no, o sea, dijo, vas a venir para acá, yo te espero, pero pues, Lalo dice, espérame, aquí el loco soy yo. La locura, señoras y señores. Uy, lo busca ahí, como que él hubiera pegado el soft, pero pues, mucho potencial ahí eso. Vemos que Maester se pone a cocinar ahí un poquillo, algo de chef ahí, el ataque censurado. Sí, intentando condicionar a Lalo para subir de cierta manera, y termina llevándoselo con la silla. La poderosa silla quitadora y dadora de vida. Oh, creo que se nos ha conocido ahí, sí. Este Smash está demasiado curioso porque siempre termina bolseando. Sí. Yo estoy acostumbrado a que se podía salir como en Brawl, pero aquí, pues, ya no. Pero aquí ya no. Sí, ya te entra todo el Smash, está incurable. Ok, wey. Maester buscando una conversión ahí, 19%, no se va por un 9, no se va por otro nerd, jugándola seguro, porque también comienza ya a respetar a Lalo. Uy, cabrón. Ya vemos aquí, espera. Uy, aquí suena muy malo, pues, ¿y cómo? Uy, su madre se le metió bastante daño, no manches. 60%, en Forward Smash lo recibe, 29%. Sí, así es, y recordamos que el marino ya ha pegado, ya conecta bien el upteam, antes no conectaba. Sí, antes ya no, pero ahorita es un recurso muy viable ya en el arsenal de Game of War. Sí, es. Uy, ya le falta una más para que la viene. Una más, si tiene la cubeta. Cuidado con esos martillos que son 2 frames también. Tenemos mucho cuidado a Lalo, vemos que ahí va Lalo, Lalo, despacio, despacio. Lalo despacio con su Power Smash. Uy, sí. Espaciándolo siempre, cuidando su distancia para que no le pegue el upteam de Game of War. No, maestro, no, cerdo, chistón, no. Uy, con ese fer. ¿Será al fin del hombre araña? No, todavía no. Nada. Ok, Lalo recuperando el centro del stage, jugando tranquilo, esperando a que maestro haga su approach. Sí, te estamos chifando tranquilo. Mira, mira, no, nada más ese revert. Uy, no sé, no, el DI. Profe DI, oh, cerdo. Uy, intenta llevárselo y... Lalo, no, así no, Lalo. Y Lalo así ya nada más mueve la cabeza de que, puta madre, chingado. Ok, Lalo debe intentar calmarse un poco, o sea, creo que con este juego ya vio que se puede, o sea, es tú a nada si no fuera por el DI de Meister que... Sí, de hecho. La neta. No, se pasó de lanza, eh. Sí. No, pero bueno, ya Lalo, a pesar de que empezó con una gran desventaja, pues ya se pudo acoplar y hasta le dio la vuelta. Nada más cuestión de que esté más al tiro ahí, que no se prenda de más ahí, estaba como que muy... Muy sacapunta el vato, güey. Sí, muy sacapunta ahí. Meister siempre... Tiene ese OP que es su... Sí. Para la neta para salir de la cárcel. Sí, frame 3, 5'23 es invencible. Sí, está muy cabrón de castigarlo, está cabrón el paracaídas. Así es. Si empiezas a castigar y te pega la llave, así es. Volvemos al mismo stage, o sea, el stage no creo que haya sido la razón por la que perdieron, así que es una decisión muy inteligente por parte de Lalo, pero de nuevo, mucho cuidado con la cubeta. Lino ya lleva dos cargas, ya nada más al tiro que les pegue otra, porque recordemos que esta cubeta es muy rápida y aparte entra en combo. Así es, entra en combo. Vamos a ver cómo lo va a manejar Meister. Espacia aquí, destruyendo los bombitas de Game & Wash con Downer. Lalo tiene sus forward smash muy on point, eh. Siempre corriendo abajo de Meister o saltando sobre él y espaciando lo suficiente para lanzarlo, pero ojo, eh. Cuidado, levanta la cubeta y... Busca un 9, sale un 8 y el macho de Lalo también y ya tiene la cubeta llena. Ya se estuvo tan cerca y por un momento pensé que iba a pegar un 9 y dice, no, Lalo, así no, ya. Se escapa Lalo, se escabulle. Uy, empieza a hacer un drag down ahí con el Lair, pero no consigue nada gracias al Up-B. Uy, el Up-B sale. Ah, ese trampolín es, creo que es la herramienta clave en este macho, eh. Sí, así, es que a los que lo está combinando puede salirse con cualquier cosa con ese Up-B. Así es. Uy, ese multillado ahí, aciéndole. Sí, le pega el Ride ahí para matar a la ratita ahí. Chipsito a Down Smash, nada. Uy, nada, se tiene que salir, se arriesgó demasiado ahí. Sí, sí. Profe, eh. Todavía está moviendo ahí, Meister. Sí, muy bien. Yo, mi juego es malo. Sí, sí. Ahorita, Meister tres días, Lalo. Sí, ya no. Lo empareja. Lo aventaste la sal, compaí, eh. Lo cierto. Comentador scores ahí. Ok, pero bueno, como te digo, es un match muy parejo todavía. O sea, el primer juego se vio parejo. O sea, simplemente, ambos jugadores deben de cortarle el tempo al otro y, o sea, a ver, es pasear cada quien en sus ataques para no terminar gastando. ¡Oh, lo madre! ¡Los manches! A nada de llevárselo con ese Thunder. O sea, me parece que se lo iba volando, ¿no? Se iba. Uy, termina gastando la cubeta, creo. Y es la tercera cubeta que falla, no sé si es. Sí, así es. Tienes que tener mucho cuidado ahí. Ya dado como que se está dando cuenta que las cubetas no las está poniendo con cero, y nada más las está tirando. Así es. Ya, por eso mismo siento un poquito más de libertad por esos Thunder que están lanzando, pero, igual, mucho cuidado, ¿no? Ojo, cubeta llena. Ok, aplica la de Linkin ahí, lo llena con cómex. Puro cómex negro. Puro cómex. Pinta tu rayo. Exactamente. Ya se da chile, chile. Así es. Y la otra cubetilla ahí, esta ahí la otra cubetilla, ahí como que Pikachu se... ¡Oh, wey! Dash Attack ahí. De casa, eh. Dijo, yo ya sabía desde ayer que ibas a caer con Downer y aquí te voy a recibir con Dash Attack y fue más que suficiente para llevarse el stock de Maester. Y fíjate que Maester está cayendo un poco mal con esas llaves, eh. Lalo se las está castigando todo el juego y... Está costando mucho. Espaciado bien ese trampolín para que no le pegue. Puro micro spacing ahí para... No, estos jugadores... Por algo están aquí, ¿no? O sea, un nivel espectacular. ¡Oh, wey! Está útil ahí. Antes de que entrara la invisibilidad del... Del... De la... De la chompa de buzo. De la chompa de buzo ahí. Espameándola. Quiere cargarme. ¡Uy! No quiere meterse de más. Simplemente busca espaciales. Vamos a decir, mira. ¡Lalo! ¡Uy! ¡Lalo! Tranquilo, Lalo. Vas bien, hermano. Tranquilo, tranquilo. Dale calma, dale calma, Lalo. Dale calma. Vas bien, wey. Mira, esa llave, mira. Mucho cuidado, Meister. Tienes que estar desgando mucho con esas fastpagueadas de nerdy y de la llave. Así es. Tienes que darse un poco más cuenta esa porque lo ha estado haciendo desde que empezó el juego. Uy, intenta caer con backer, pero lo intercepta el nerdy. Ya menguadlo. Busca el thunder ahí. Nada. Logra salir de ahí, Meister. Espaciando el forward smash. Down smash. Nada. ¡Busca el 9! No, ambos jugadores quieren terminarlo de una vez. Meister solo busca el 9, el tercer 9. ¡Madre! No hay ninguno. Estuvo muy cerca eso, eh. Sí. Tuvo tres intentos y parece ser que la suerte no está del lado de Meister sino de Lalo. No, tranquilo. Lalo ahí un poco greedy con ese avaro. No, ambicioso. Muy ambicioso, eh. Intentando ahí recuperar el centro del stage, pero Meister no lo deja con esa tortuga. Hora del día. Un forward smash. Y le lee el reed ahí, como diría nuestro amigo Aras. Como diría el Aras. Le leyó el... Le leyó el reed de manera fenomenal. 2014 Aras. Le lee el reed. Leer el reed. Pegar con el backend en el aire hacia atrás. No, tenemos un set. Tenemos un set. Siento que Meister está faltándole poquito el respeto a Lalo con esos downers, con esos 9. Sí. Siento que también él debe, pues, no tranquilizarse un poco, pero tomar mejores decisiones. Estoy de acuerdo. Creo que no debería subestimar a Lalo. Siento que se le está yendo un poquito en esa parte del spacing y... Siempre he visto que Meister cuida mucho eso, sí. Como si estás de acuerdo, lo más imposible de todo. Pero ambos jugadores ya un poquito más calientes. Cada quien con un juego a sus hombros. No vi que stage seleccionaron, pero... Ahorita vemos. No hay pedo, no vemos. Vamos a ver. Vamos al tercer juego. Final Destination. No hay platform cancel. No hay reseteos en las plataformas. Simplemente un stage plano para los juegos. Sí. Me imagino que lo agarra para evitar ese problema con Pika, ¿no? De que estuvo cancelando muchos de los... Muchos hostiles en el juego pasado. Pero aquí, cuidado con las caídas. Aquí, sí. Siento que es buena, también es buena historia para Game & Watch porque la llave se puede decir que es una herramienta un poquito más segura. Así es. Ah, mira. No sabía. No le puede hacer los drag-dons del NER porque se va a salir con el OVB. Hasta que simplemente busquen conversiones de uno o dos hits y daño seguro. Sí, es así. No sobreactiva absolutamente nada más de lo necesitario. Ya dos cargas la cubeta. Tres cargas la cubeta. Y de nuevo, o sea, simplemente la suelta. Sí, a ver. Sí, se ve así. Se ve así como que bien androide. Tiene que tener mucho cuidado con eso. Ambos jugadores intentando... Pues calmar un poco el tempo del otro. Ahí vemos Lalo corriendo hacia atrás. Paseando. ¿Dónde va a caer Meister? Esperándolo, mira. Lalo viene ahí aguantando. Meister desde ahí. Así lo puede con el control de la escena. Vemos que Lalo... Casi. Se ha mantenido muy puero. Ahí encontramos el OVB. Pero no. El OVB, perdón. Uy. Acá se pega el sword por ahí. Ok, Lalo. Para siempre que está en Kill% de este Meister. Lalo simplemente lo espera, eh. De hecho. Solo quiere que él se approach. Ya sabe que Meister es uno de los jugadores más agresivos. Va a caer con algo. Va a buscar una entrada y ahí es donde está capitalizando. Míralo. Espera, lo espera. Se toma su tiempo ahí. Buen base ahí con la bomba. Vemos que no pasa nada. Uy. Lo baitea con esa cubeta ahí. ¿Sabes qué? Aquí no va otro Thunder. Aquí no va otro. Aquí no va otro. No. Cerca. ¿Quién tiene esta referencia a Thunder? ¿Dónde? Uy, güey. Está ok. Ambos dos stocks. Me pega con la alcantarilla. No sé qué sea eso. Parece una alcantarilla. Sí, eh. Parece como que levantó. Uy. Lo pinta de la letra N. 41 de daño. No puedo decir la letra N. Uf. Cerca. Cerca. Bueno, pues, este. Vemos que ahora Maester ya está un poquito más confiado. Ya se soltó más. Sí, ya. Ya es el Maester que conocemos. Exacto. Simplemente le das una oportunidad y... Uf. Estará un poco, se... Se adapta ya de una mejor manera y vemos que... Pues le está resultando bastante bien. Sí. Ahora Maester es el que está forzando a que Lalo se haga el approach. Uy. Casi le da con ese downfield. Lo recibe con un forward smash. Ese forward smash le está haciendo demasiado bien a Lalo, eh. Uy, güey. Cerca. Uf. Busca le graban, nada. Un up beat. Buen esquiva ahí para evitar eso. Buen forward dash al attack. Y se va. Uf. 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 Es la que menos quieres estar contra Game & Watch Y es con una stock abajo Ya tienes Vamos haciendo herramientas bárbaras Para mantener esa raya Pensando más rápido que Lalo No lo deja pensar con el chefcito Dice si te levanto ya te voy a recibir Y ya cae con el downer Busca el backer de la tortuga Y Pikachu lo recibe directo con su propio backer Pero nada, ambos jugadores Bueno, con el tech listo ahí Uy, de nuevo ese nerd A up smash de Pikachu Baiteando la cubeta de nuevo Y downfield se lo lleva Meister dos juegos A uno contra Lalo Uy wey, se está poniendo muy bueno Meister ya se nos está poniendo al tiro Se está pasando, a ver si ya está Con la poderosa Con la poderosa alcantarilla Si, ya sé Viajas que Meister fue de su juego En definitiva estás en una desventaja Demasiado extremo Si, se ve muy complicado ahorita Necesito un stage más grande Un stage donde pueda moverse más Donde tenga más tiempo para pensar Y reaccionar a las opciones de Game & Watch Sí, porque se las está viendo muy complicadas Blalo en este tercer juego se vio así Vamos a ver cuartos vamos a Pokémon Ah mira Pokémon por fin El mejor stage de 5 Ajá, ya está en su casa Ya está en su casa Fíjate, vamos a ver qué puede hacer Tiene ventaja de casa Meister cayendo de una manera muy unsafe con ese Pero recordando que después de dos ataques Es más que seguro que Meister va a poder salir con el trampolín Ojo eh, lo atrapa con doble O-P O-P a unos cumpitos del O-P Y nada 44% para Meister Y cuidado, está en la posición arriba eh Sí eh, o sea En el momento en el que uno quede atorado en una plataforma La presión de Game & Watch o Pikachu con dos oteros Puede ser simplemente sublime casi casi De hecho eso lo haces como estamos viendo Se lo está matando muy güey Uy eh Se lo lleva con el chefcito y de nuevo la silla ahí trapeando el recovery de Lalo Le sirve la comida y lo manda Uy, ¿Vos que era el 9? Y ahí estaba el 9 No hubo nada de pegarle eh Nada eh, ojo La cubeta creo que ya está online Lalo necesita cuidarse más No creo que Meister busque el daño Siento que va a usarla para buscarla aquí en esta vez Uy, güey Lalo, ¿Ya nos está adaptando al juego de Meister? No eh, se está desesperando mucho O sea, necesita aprender poquito más con lo que va a jugar Uy, a ese chef le está aportando mucho ahí a Lalo Le vemos más golpes, más... Le vemos otro chef y otro chef y otro chef Recibió en el stage, buscaba el dash attack y nada Lo llenó así de tragazón No te cuento la manera en la que siempre una sigue a la stage y busca estar pegado a Meister No dándole espacio a nada Intentando castigarlo, pero pues... Sí, el problema es que... Sí, Meister está usando mucho de micro spacing ahí contra Lalo Te estoy ayudando mucho, te das cuenta ahí Parece como que Lalo va a castigar pero en ese momento entra Meister No, ni nada, o sea... Meister ya sabía y ya decía... ¿Es tiga? No, buena, no te queda y bueno... Castiga ese... Ese error por parte de Lalo... Esa sí, ¿a qué tan bien le ha hecho a Meister? ¡Uy, wey! Me gustaría comprar unos boletos de lotería ahí para que... ¿Te imaginas? Ahí sería como que... O sea, no sé por qué Meister no juega lotería, la verdad, o sea... Tiene la estrellita del 9... Sí, la sí, de que te lupas y vuelves Y vuelves ¡Ojo, eh! El Downsword acaba clavando ahí ¿Puedo castigar eso? No, otro deal y Pikachu se va, ya sea ese Downsword o por... Meister en un control de este juego Todo indica que esto va a ser un ganchito ¡Uy! Se va con el Dash Attack, nada... Busca el peor Meister, uff, ojo, tiene Regrav... Espacial segundo salto, intenta buscar ahí Meister... Espacial segundo en el medio... Pero pues nada, Lalo simplemente no puede deshacerse de este Stock de Meister... Va a buscar el trueno... No, no, dude... Sí, ya tiene demasiado miedo Lalo ahora de actuar porque sabe que cualquier cosa buena pues ya le saca... Ya no hubo ganchito, ahora va a ser JD ganchito al parecer... Y Meister todo lo contrario, buscando la opción más agresiva que pueda Ahí lo vimos spameando el Downer en la plataforma buscando ahí... ¡Ojo! Ya tiene la cubeta, eh... Sí, ya van a tener... ¡Uy! La dropea de nuevo... Sí, nomás que está ahí... Meister... 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 Le está tirando por todo... Le está tirando todo a todos lados... O sea, no sé cuál es el plan de juego... Pero pues... Él es el que está allá... Él ha de saber por qué la estación... Sí, está bien... Así es... ¡Uy, güey! ¿No era? ¡Oh! No, te digo que está jugando súper así... Cerca de su zona... Se está aprovechando de la desesperación de Lalo... Meister... En cualquier momento vamos a ver una sillita ahí en su carita... No tiene necesidad de acercarse Meister a este punto... Él simplemente está dejando que Lalo haga el primer movimiento... Lo va a acercar del stage... Sí, fue todo... Se lo llevó... Se lo llevó... Se lo llevó... Con unos buenos malabares... Y... 3-1... Favor Meister... Estuvo muy buen... Bastante sólido por parte de Meister... Es muy buena adaptación...